La hermandad de las tres caídas de arcos de la frontera, debido a la inclemencia del tiempo, se va a quedar en la parroquia de San Francisco y no va a realizar su estación de penitencia. Hemos estado esperando aquí en las puertas de San Francisco para saber la noticia y efectivamente esa ha sido la noticia. Hemos llegado aquí a San Francisco y hemos llegado y estaba lloviendo. Ahora mismo ha dejado de llover, parece que el agua no va a venir hasta las dos de la mañana, nos dicen por aquí, pero la Junta de Gobierno, el padre Iván Carrera y todos ellos han visto conveniente de no realizar su estación de penitencia con las calles de arcos de la frontera. Son muchas las personas que se encuentran aquí en las puertas de la parroquia de San Francisco esperando disfrutar de esta estación de penitencia, pero otro día más el agua nos ha jugado una mala pasada y la hermandad de las tres caídas se va a quedar dentro de su tren. Le pasamos algunas imágenes de la puerta de la parroquia de San Francisco de Arco de la Frontera para que todas las personas vean que las puertas están cerradas, pero cuando pase un ratito pues ya se abrirán estas puertas para que se puedan visitar a los titulados. ¡Eh! ¡Gracias! 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 Mucho público en las puertas de la parroquia de San Francisco, todos queriendo ver pues esta salida profesional, pero de nuevo el agua, la lluvia que tantas faltas hacía, pues ha venido en la Semana Santa. Anoche también el prendimiento se tuvo que quedar en su templo, si salió Cristo Rey y vamos a ver si el miércoles santo y los demás días tenemos más suerte, porque parece ser que todos los días, por lo menos el tiempo da agua, unos días más y otros días menos, pero todos los días está la lluvia, parece ser que va a estar presente. ¡Álvaro! ¡Gracias! 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 Siguen todavía preguntando muchas personas si va a salir las tres caídas y no, se queda en su templo, no va a salir este año por las calles de Arcos de la Frontera. ¡Gracias! 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 La banda de las tres caídas llegando aquí a la iglesia, a la parroquia de San Francisco. ¡Gracias! 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 Isolata hispant控制. Humna. Ah. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Mmm la ha. Buenas tardes. Estamos en directo. ¿Qué vais a tocar aquí o algo? No, no vais a salir. ¿Pero vais a tocar aquí en el patio o algo? No. ¿Entrá ahí en la iglesia ahora? En la iglesia, sí. Pero solamente vía cruz y nada más. ¿Habéis tocado este año ya en algún sitio ayer? Sí, en la Palma. Parece que este año hay mucha lluvia, ¿no? No, no. ¿Que vas a tomar aquí? Sí. No, no te muevas, quédate ahí, yo. Mi compañero Antonio Barea con nosotros aquí. Antonio, otro día más que se va a quedar en el templo y en esta ocasión las tres caídas. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos los televidentes de tus redes sociales. Pues sí, estamos en el parque de la Parroquia de San Francisco, completamente lleno de público, entre ellos los miembros de la banda de música de la hermandad, y que estamos esperando a parecerse que la decisión es no salir. Si se ha tomado esa decisión, me imagino que harán un acto religioso, un vía cruce, y seguidamente abrirán las puertas del templo, como actualmente se realiza cuando tenemos lluvia. ¿Cuánto tiempo puede tardar un vía cruce, Antonio? Depende, no hay horario. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Basílica Menor Santa María, esperando el prendimiento que saliera, y tardó una hora y pico. Puede ser igualmente hoy. Este año parece que la Semana Santa va a estar pasada por agua, ¿o no? Hemos tenido el inicio. Lo que sí hemos tenido, unos últimos días del Aguaresma, donde las profesiones infantiles, que han sido cinco, las que han sido este año, nos ha traído el ambiente de la Semana Santa. También la de la borriquita, que ayer, a pesar del tiempo como estaba, un cielo totalmente blanco y oscurecido, pues tuvimos ocasión de verla por las calles del Barrio Bajo, he hecho un recorrido completamente. A partir de ahí no sabemos lo que puede ocurrir. Desde la frontera, en este momento, hay una profesión que está en la calle, que han aplazado cuatro, pero hay una que está en la calle. Aquí un turquete, que puede llover sobre las 11, las 12 de la noche, no sabemos, pero el mandato ha tomado esa decisión de no salir. ¿Y los demás días, Antonio? ¿Los días del jueves santo, el miércoles? ¿Cómo ves tú el tiempo? Bueno, el tiempo, decía Marguerito, es muy importante. Esto no se puede saber en 24 horas. Además, el tiempo puede cambiar rápidamente. Igual da agua y no llueve. Igual no da agua y llueve. Las previsiones ahora son lluvias. Inclusive, sábado y domingo, día de toro, vamos a tener agua en Arco de la Frontera. No solamente ahí, sino que dicen que 15 días vamos a tener agua. Vamos a ver, hace mucha falta. Los pantanos están con escasez de agua y vamos a ver lo que acontece. ¿Tú realizando también tu reportaje o no? A ver, lo recordemos, ¿no? Lo recordemos. Porque 15 años, como decimos, poco hemos hecho, pero vamos, hemos captado al público que está aquí presente en esta tarde que quería ver la hermandad de las tres caídas por la calle y creo que no va a poder ser posible. Pues muchas gracias, Antonio, y a disfrutar de esta Semana Santa, ¿o no? Pues gracias, Manolo, y a seguir trabajando y llevándole a todos tus amigos y seguidores todo lo que ocurre en la Semana Santa de Arco de la Frontera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dejamos un poquitín más nuestra conexión abierta para que vean el público y las personas que están aquí en la puerta de la parroquia de San Francisco. Acaba de llegar la hermandad, la hermandad no, la banda de las tres caídas. Y estamos aquí, pues, casi no nos podemos mover. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y terminamos aquí esta conexión que hemos realizado en directo desde las puertas de la parroquia de San Francisco ya lo saben no va a realizar su estación de penitencia la hermandad de las tres caídas de Arco de la Frontera debido a las inclemencias del tiempo están ahora rezando el Vía Crucis y dentro de un momentito pues salirán las puertas de la parroquia para que se puedan ver las distintas imágenes en sus papas